Hola, hola, nos encontramos en la ciudad de Parinacochas, Coracora, departamento de Ayacucho. Aquí estamos visualizando charqui de llama y vicuña. Estimados, ustedes son gente de la zona, que nos hable un poco de charqui. Especialista, hermano Juan Rojas, en charqui, el número uno de Coracora, así que charqui a uno, calidad, pura carnecita, cero colesterol, señor, para su salud. Eso sirve para caldo, en toda comida salud. También se puede hacer este... En toda comida salud. En toda comida, ¿no? ¿Y cuánto está el kilo? 19 solos. 19 solos aquí. ¿Y para enviar a Lima? 25 solos. Incluido el pasaje. ¿Todos los días atienden acá, no? Sí. ¿Vamos? Hay falta también. Aquí venden de todo un poco. ¿Y falta de dónde? De la zona, no? De Chapara, de Chapara, dice. ¿A Chapara? En falta buena. ¿Y esta por Panamericano Sur, no? En falta de Chapara. ¿Y aquí hay chicha, no? Muy bien. Muy bien. Y aquí hay chicha, ¿no? Sí. Chicha de jora, ¿no? Chicha de jora, ¿no? Sí. ¿Vas a tomar eso? ¡Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar. ¡Vamos a dar, vamos a dar. ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar, vamos a dar! Sombrero, mi estimado. Aquí encontramos sombreros. Estos sombreros son de la zona, ¿no? Sombrero de Guanacol. Este es el estilo de sombrero que utilizan. Mira, es de calidad. Este es para varón. ¿Cuánto valen estos sombreros? Qué bonito. ¿Cuánto valen estos sombreros? 250, de 300. ¿250? 190. 300 soles en Angora. En Angora, 300 soles. Este de cuero, ¿no? Mira esto, hermana. Mira acá, mira. Este con flasquitas. ¡Au! Aquí está. Aquí está. La plaza Jorge Chávez. La plaza Jorge Chávez, ¿no? Sí. Ahí hay. Ahí hay. Ahí hay. Ahí hay gran evidencia, ¿no? Para que aparezca el monumento, ya pueda ser un poquito. Vamos. 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 Es una amaldad grande, ¿no? Vamos. 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 Y acá nos encontramos en la placa principal, ¿no? ¿Esta es la municipalidad? Sí. La municipalidad de Coracora. Provincia de Coracora, ¿cómo es? De Coracora para ir a coche. Ahí está, mira, ahí está. Si se hubiera sido en la Coracora para ir a coche. Mira, ahora vamos a mojar, ¿verdad? Los bomberos están charmeados ya que no hay chambos para ir. ¿Cómo? ¿Cómo van a regalos? ¿Cómo van a regalos? No están aprovechando regalos. Ahí pasó. Pasó un bombero, ¿no? Nos fue en la municipalidad, ¿no? Por aquí, agua. ¡Ay! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Son bomberos! ¿De dónde han venido ahí, acá? No, acá arriba con su base. ¿Así había acá? Pero acá casi no hay incendio siquiera. Sí, pero de caramba, eso se lo va a hacer. ¡Bomberos! 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 ¡Ah, qué bueno! ¡Bomberos! ¡Bomberos! Está tranquilo. ¡No vaya dando para toman cómico! ¡Vamos a... Fresa. ¡Chocolate! ¡Hola! ¿De qué se lo va? Bueno, mira casi no va a hacer. Y empieza... ¡No, no, no, no! Sí, buenas. ¡Helado! Mira que hay... ¡llegoperes! En sus diferentes presentaciones. ¡Sus Daten! ¿Cuántos sobres? Vamos con... 2 litros. 20 sobres. ¡Hola, buenas! ¡Helado, por favor! Un nuevo azul, vasito, chocopaleta y el nuevo zambito, helado de Kono, bañado en exquisito... Sombrero, no, sombrerito dice, sombrería. Sombrerito, ¿qué sabor es ahí? Los helados. Coco y lukumai. Ya me decís eso, por favor. ¿Estos son artesanales? Sí, artesanales. ¿Preparados aquí mismo? ¿Ya llegaron? ¿Los mejores de coco? ¿Los jamás dice? Sí. Aquí vamos aquí en el castillo. Es intenso, es momento de alentarse con un refrescante. ¿A temprano? Sí. ¿Durasma? Virgen de las nieves ya se encuentra aquí. Como es deliciosos y variados sabores, es una presentación irresistible. ¿Qué sigue? Plátano. ¿Prega las sabores que no hay allá? Elige, elige el que más te gusta. Ah, pero para ti. Leche, ruma, fresa, chocolate, limón, uva, menta, naranja, piña y durazno. Heladería, virgen de las nieves, te trae el auténtico sabor del helado coracoreño. En sus diferentes presencias. ¿Dos tesores? Ahora sí. Esto es fresa y piña. ¿Helada de cinco sabores, no? El artesanal acá en Palina Coche. ¿Sabes? Prueba, yo. Ahora, a ver. ¿Qué tal está? Y mi coco, a ver. Ay, ay, ay. Natural, natural, natural. Puro, puro, natural, artesanal. Nada de químico. Así me dijo la chica, puras frutas. A ver, ¿qué tal? Coco. Espera ahí el coco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, mira. Heladería, virgen de las nieves. Artesanal de la nieve. Está buenazo, ¿eh? Listo. Piña, plata, maracuera, durazo, vainilla, chiqui, naranja, lúcuma, limón, oreo, chocolate, menta, fresa, choco chip, rocón, pasas, mora, mango, pijo, coco y choco vainilla. ¿Ya se lo acabó, bro? ¿Ya se lo acabó, bro? ¿Ya se lo acabó? Ya se lo acabó. Ya. ¿Cómo me paro? ¿Otra vez? Está bueno.